Hola, muy buenas tardes y gracias por la oportunidad. Bueno, mira, yo soy Amilet Sianca, honorable representante del Distrito Cabecera de Puerto Armuelles. Obvio, este no es mi corregimiento, pero sé que como humana me solidarizo porque realmente acá fueron las personas que se afectaron más. Y sí me urge pedirle por medio de este medio que tenemos que profundizar más porque la ayuda, bien gracias a Dios, es recibida, va a ser distribuida, está siendo distribuida. Pero estamos perdiendo el norte de realmente qué necesita la gente. Y pienso que lo que primero debemos hacer es una avanzada donde las personas que hayan perdido su estufa, su tanque de gas, se lleve y se le lleve esa la ayuda porque a mí no me sirve llevarle una bolsa de comida si no tiene dónde cocinarla. Entonces, eso es lo que tengo ahorita y pues es una de las cosas que me inquietan. Que debemos tomar en cuenta el paquete completo, como para decírtelo así, porque lastimosamente la mayoría de las personas que han sido afectadas han sido niños, adultos mayores y personas con condición de salud. Otra cosa pues que voy a aprovechar este medio, medicamentos. Hay muchas personas con diabetes, hipertensas, que no tienen ese recurso económico. No estamos llevando medicamentos, señores, no estamos llevando pampers de adultos, no estamos enfocando pampers de niños. Pero pienso y de verdad mi sentir, de lo más profundo de mi alma es que hagamos la avanzada o prioricemos. Hay tantas cosas que ahorita pues se me escapan de la mente, pero sí me gustaría que tomáramos en cuenta todo, todo en general. El área más afectada que ha sido el área de Baco, La Esperanza, Corotu Civil, Más Agua Civil. Todas esas áreas que realmente, es cierto, ahorita con lo de esta pandemia todos hemos sido afectados económicamente, pero bueno, lo de este evento no se había previsto. Y bueno, sí me gustaría que el presidente se enfocara al 100% en la área más afectada que fue aquí, la área de La Esperanza, Corotu y, bueno, lugares aledaños. Muchas gracias. 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 Gracias.